Mi reacción fue de alegría, de mucha alegría, porque sí, es verdad que hace tres años él sabrá mejor que yo que estuvo la cosa muy cerca y fue una pena, pero bueno, al final he podido terminar viniendo aquí, es un club que siempre he querido estar aquí, que siempre lo he visto como un sitio para poder jugar y disfrutar del fútbol y la verdad que mucha alegría por llegar aquí al final. Intentaré dar el máximo de mí para ayudar al club, a los compañeros y esperemos que sea un buen año, se están haciendo muy bien las cosas aquí en el Villarreal y espero que sigamos al nivel que se demuestra estos años en Villarreal y estar en la lucha con los mejores y hacer un buen papel. Todo llega, yo creo que es importante para vosotros, venís aquí, desearos que vais a estar con buena gente, buena afición y vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer con la ayuda de todos, de vuestros compañeros, de toda la afición de técnicos, hacer una buena campaña, tenemos el 16 o 17 de agosto, la primera eliminatoria de la Champions, lo cual es importante, pero vamos, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, al final vamos a hacer un muy, 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 muy buen equipo, la afición al principio estaba dudosa de que tal y que cual, pero vamos, realmente yo creo que vamos a estar muy, daros la bienvenida. Villarreal esta primera temporada, dos fichajes, José Ángel Valdés Díaz. José Ángel Andrés Fernández ¡Gracias! 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 ¡Gracias!